hola a todos como están bienvenidos un día más al canal en el día de hoy les voy a hacer un haul del primer haul de 2021 feliz año ante todo bueno voy a tratar de hacer lo que más pueda voy a grabar el sonido con mi celular odio hacer esto pero no se está pudiendo grabar porque están gritando los chicos acá abajo con la pileta así que es imposible pero quería hacerlo porque necesitaba subir contenido al canal así que ya que estoy maquillada quería aprovechar voy a tratar de poner un poquito más abajo el celular bueno me gusta hablar con el celular bueno primero fui a comprar la perfumería no tenía más agua micelar así que aproveché y compré esta de nivea porque la quería probar nunca había probado la verdad que siempre uso la misma la de garniari estuve probando la de pons y bueno en esta ocasión decidí traerme está que dentro de todo estaba barata porque la pagué con el 30% descuento así que la pague 300 y pico así que nada un golazo después también traje me hago micelar de garnier que esta es mi favorita y obviamente si te pones a fijar entre la cantidad que trae y el precio sería igualmente más económica de ésta pero quería probar la otra también así que decidí traer después traje esto que es mi protector solar de este es el protector de fusión water color estoy tratando de hacer todo con una sola tratando de hacer todo con una sola mano y se me está complicando la vida va a ser un embole para editar este vídeo pero no pasa nada bueno ahí lo pude sacar es este es el fusión water color tan 9 citó impecable así que bueno acá yo tengo el otro que está teniendo ya creo que me quedan dos o tres aplicaciones y ya no lo voy a poder usar más porque ya no tiene más obviamente bueno después fui a comprarme por como verán ya tengo una guerra contra raíz así que fui a comprarme la tintura para las que me preguntaron cuál era era ésta el estéreo color color castaño claro el número 5 y bueno me duró bastante el color no les voy a decir que no para el tono que yo tenía abajo me duró bastante porque me tenía hace como cuatro meses o tres meses más o menos no me acuerdo muy bien y me duró bastante la verdad que me encantó porque encima no me resecó y bueno si ustedes quieren que yo les muestre o les haga un vídeo mostrando todas las cosas que hice para poder recuperar mi pelo porque lo tenían hecho un desastre ahí le voy a dejar la foto de lo de cómo tenía lo último ya el pelo lo recuperé bastante con unos baños de crema que encontré que me encantaron y si quieren que se los muestre se los voy a mostrar comenten a nadie en la cajita de comentarios y qué más será bueno después compré esta cajita que es una cajita organizadora que bueno esta cajita la compré para organizar todo lo que es para hacer lifting de pestañas tengo ahí y para hacer los perfilados de cejas y esto es un poco de lo que yo uso tengo otras cartucheras donde tengo los pinceles y las pinzas y todo eso pero esto es lo básico que esto es lo que yo pude guardar ahí así que me vino muy bien esa la pague 4.50 si no me equivoco la compré en un bazar acá de cerca de casa porque no sé me pareció que estaba más económico que colombrado así que compré ahí y después yo había hecho un pedido mil a marci por allá por abril más o menos y bueno no lo pudiera buscar por el tema de la pandemia y todo eso así que fui ahora en esta semana a buscar el pedido era un pedido súper chiquito pero bueno después me terminé tentando y comprando ahí algunas cositas así que les voy a mostrar qué es lo que compré bueno la bolsa es esta de mil a marci la verdad que tengo que súper recomendar la marca porque la verdad quien me esperaron un montón me tuvieron una paciencia todos los meses me preguntaban ella cuando iban a poder ir a retirar el producto yo ya lo daba como perdido pero ellas no perdían la esperanza de que yo voy a buscarlo así que lo quiero súper recomendar en la marca me encanta aparte súper súper recomendable porque me tuvieron una repaciencia imagínense que yo lo pedí en el 24 de abril a esto y estamos en enero del 24 de abril de 2020 estamos en enero de 2021 ellos todavía tenían mi paquete ahí esperándome y me mandaba un mensaje todo el tiempo para recordarme que el paquete estaba ahí que no se había perdido ni nada así que me parece que eso es súper a destacar y encima las chicas hiper amorosas súper me atendieron súper súper bien así que eso les tenía que contar no podía pasar de largo sin contarle le voy a dejar acá el instagram de mila marci y es el local que está en 9 de julio por ahí cerca por corrientes pero me refiero a cerca del obelisco ahí por la calle corrientes está el local en realidad tienen que pedir cita me parece porque no es un local a la calle es como un tipo showroom así que me gustaría que si son profesionales o no prueben igual nos no sale lo mismo a la venta al público que la venta profesionales a mí me hicieron un 30% descuento por ser profesional así que encima todavía eso súper amorosa las chicas así que voy a pasar a mostrarles bueno lo que yo había comprado era esto es una paleta para poner sombras si yo ya tengo todas las sombras estas dos sombras son de mila marci que las compré ahí esa le clave el dedo y se me quebró y hermosísima y ahora les voy a pasar a mostrar cómo venían porque éstas no venían sueltas en godet venían en un cosito así que se los voy a mostrar en un ratito yo había comprado esto en promoción creo que me había salido 340 y el tema de que no pague el envío es porque el envío me salía más caro que la paleta pero yo la necesitaba la paleta era algo necesario pero bueno después se extendió todos los temas de la cuarentena y todo eso y no pudiera buscarla pero si no valía la pena pagar creo que me salía 480 el envío y la paleta salía 340 ahora no creo que salga 340 porque acá pasó casi un año chicas olvídense pero es muy de muy buena calidad y me encanta está muy muy linda las dos sombritas esas que están ahí venían acá venían ahí son tipo son unos frasquitos así que después yo lo voy a usar para ponerle glitter o algo ahí pero bueno las de poté las puse en la paleta porque para eso quería la paleta no y bueno estas son las sombritas y éstas ahí en el local me salieron porque si no me equivoco me salieron 2 por 500 sí creo que sí 2 por 500 éstas no estaba éstas no corría el 30% de descuento porque ya estaban en promoción si van ahí y quieren el descuento tienen que llevar el carnet profesional o el diploma o lo que tengan ustedes para corroborar que son profesionales y ellos le van a hacer un 30 por ciento de descuento está buenísimo esta es la otra bolsita con las otras cositas que compré comenten ahí abajo si ustedes quieren que yo les muestre en un vídeo todo esto o sea lo probamos en un vídeo si quieren ustedes bueno después compré este pigmento puro que es para cambiar el subtono de la base es un tono amarillito iba a comprar el oscuro pero yo tengo una base de color bien bien oscura así que no necesitaba la mezcló y listo pero éste si lo necesitaba lo quiero hace bastante y me encanta voy a comprar también después si puedo los otros tonitos pero éste me encanta creo que tienen un blanco también si no me equivoco les voy a dejar acá la fotito de los tres que tienen ellos o cuatro que tienen bueno esto no lo voy a probar porque o si capaz que si lo pruebe no sé voy a ver pero si ustedes quieren que lo probemos lo probamos este es el amarillo para pasar del subtono rosa al subtono más amarillito está muy muy bueno cuando llegué a casa me acordé que no había comprado correctores en realidad yo quería comprar correctores los correctores de colores de mila porque me encantan yo la había probado yo ya los había probado así que necesitaba comprarlos pero no me había dado cuenta en el momento habiendo tantas cosas me seguí y me olvidé de los correctores pero bueno no importa terminé comprando esto que lo quería hace bastante pero en realidad quería hace bastante esto y quería probar la base estoy ya que bueno venían en promoción lo compré pero bueno tienen reciben tarjeta también así que re bien yo pague con débito no con crédito no sé si tendrán crédito pero si débito la primera vez que lo abro lo tengo hace una semana y la bolsita esperando que la abra y no la abría bueno primero es esto es un maquillaje fluido ultra hd es un subtono rosa lo que pasa que tengo muchas bases con subtono amarillo pero necesitaba una base con su tono rosa por si tengo que maquillar a otra persona y no tiene su tono amarillo quedado no necesito necesito si o si un subtono rosa así que esta me pareció muy linda un tono re neutro y bueno es un maquillaje líquido ph neutro pro neutro si es neutro no obviamente y bueno tiene glicerina es no es no es mate pero bueno necesitaba probar esta hace rato me encanta y vamos a probarlo después yo lo quería hace rato porque me llama la atención lo voy a batir porque como que es líquido se asientan las partículas abajo y que y es el maquillaje humectante líquido en realidad es un iluminador líquido es hermoso 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 no se va a ver ahí porque obviamente el envase es mate y no contrasta pero ya lo vamos a probar es súper líquido y es un tono medio amarillito doradito sí este me encanta creo que la promoción me salió mil mil 50 si no me equivoco y esto si entraba en el 30% de descuento así que joya me vino re bien porque es algo que yo necesitaba porque así maquillaje líquido líquido no tengo tengo iluminador líquido líquido no tengo y bueno antes de comprar el de l'oreal prefería comprar algo profesional así que me tiré por este igual quiere ir por el de l'oreal voy a ir igual pero no ahora en este mes ya compré demasiado ya hasta febrero no compro o quizás hasta marzo estoy tratando de no comprar tanto por eso no hay tantos juegos y todo eso bueno me olvidaba de mostrarles esto que son esponjitas es de get the look este lo compré para las fiestas como verán para poner el arbolito obviamente nunca lo puse en el arbolito porque me olvidé pero miren lo hermoso que es son muchas esponjitas estas ya tengo una en uso y me parecieron y me parecieron de muy buena calidad así que estas están espectaculares y nada salieron muy económicas para la cantidad que tiene no me acuerdo cuánto salió pero bueno salieron económicas pero bueno esto es todo lo que compré comenten abajo si quieren que probemos las cositas de mila y nada ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo es un vídeo más raro por el tema de que estoy grabando con el celular en la mano pero bueno chicos me está haciendo imposible con los gritos de la pileta obviamente los chicos juegan en la pileta y gritan y se me estaba poniendo imposible pero bueno no pasa nada de alguna manera nos arreglamos y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo un beso enorme bye